buenos días amigos saludos a todos que estamos empezando vamos a empezar ya dentro de 10 minutos más o menos a sacar los pajaritos a cantar este es el último día del concurso ahí están listos estos son ya los que concursaron ayer y aquí tenemos los que van a concursar hoy en individual que son los que restan para el día de los individuales ya están listos ya por la mañana abrimos las tapas descendimos la luz para que tomaran agua o miran al viste y ya los tapamos estamos esperando que dentro de unos minutos vamos a comenzar a empezarlos a sacar ahí se oye que están deseosos de cantar entonces estamos en proceso hecha ahora entre unos breves minutos vamos a empezar aquí tengo la lista del orden que se escogió por sorteos los que quedan para empezar a salir hoy así que ya iremos poniendo algunos pequeños vídeos de cómo se va desarrollando el día saludos a todos gracias por ver el canal por compartirlo por suscribirse nos vemos matando